pero que otra mi gente bienvenidos a un nuevo videito de raquen mi gente la verdad que recién acabó mi clase de química así que estoy acá vamos a comentar sobre el evento de fin de semana pero sin antes decirle mi gente que gracias a todos los que tuvieron el directo del día domingo si mal no me acuerdo creo que fue domingo porque la verdad que no avisé nada así que hubo gente así que me la sube mi king así que primero vamos con el saludito del videíto anterior y un saludo para mi causa traco flores para jefrín jesús ramos surco para marx el para es el pise para dar yo el para harry para t1ct un buen saludito para miguel de l para miguel barrio para edward santos para benito no eres decir el apellido basura para omar salas para game change y para fernando villalto un buen saludito para todos mis kings y de también avisarle mi gente que el día domingo si es que no si voy a hacer directo voy a ser directo a partir de las 6 de la tarde hora peruana mi gente así que los quiero ver activo mi skin 6 de la tarde hora peruana ya saben que creo que venezuela creo es una hora más y argentina creo que son dos horas más que la hora peruana usted pone en google la hora peruana a las 6 ya saben a mi gente así que los quiero ver activo mi gente y también quería decirle que se llegó creo a la meta la publicación de racion que podía ser que salga el si el sedansia en esparta que me gustaría la verdad mi gente y ese también es el motivo por para hacer directo el día domingo la verdad que tengo como 100 tickets gacha así que lo quiero gastar todo ahí y también aproveche mi gente así que baila por lo que no tiene ticket gacha la verdad que yo estaba borrando mi gente así que esta oportunidad vale oro mi gente y encima me llega un mensajito ahí de la beba por whatsapp ahorita que tú son hay pan que pi mi gente usted ya sabe así que sin más sin más rodeos vamos con el evento de fin de semana así que un saludo para mi cosa el gemes esto que es el que ha estado ahí el evento 1 experiencia y oro por 3 viernes o domingo hora peruana de 48 bolivia venezuela de 59 argentina chile de 6 a 10 el evento 2 tempar ilimitado viernes a hoy domingo hora peruana 48 bolivia venezuela de 5 a 10 y argentina chile 6 a 11 y el evento 3 80 por ciento de descuento esta vez si volvemos a nuestra realidad porque la semana pasada fue en oro también esta vez solamente ítem de cash ese es todo el fin de semana y ahora lo que nos interesa el tiempo acumulado a los 20 minutos caos max 10 unidades con una unidad ya te puede convertir en modo caos así que pendiente con tu mazmorras que puedes ahí completarla con el tempar que también puedes hacer mazmorras y que puedes conseguir buena cantidad de oro y a los 40 minutos la glory silver box que acá también gente ojalá que pongan el sistema gacha pero yo no creo saben por qué mi gente yo tengo mi teoría porque en la publicación dice del 5 a 10 para mí que o sea la publicación va a durar esos cinco días supongamos para que pueda llegar a la meta pero raquen no sé no supo que la publicación en un día creo ya había completado la meta ya así que no creo que pongan este fin de semana pero vamos a ver mi gente igual yo vota en directo mi gente y para los que no estuvieron mi gente regalé set acid lava no sé qué miércoles más regalé regalé también una bolsa de crédito place para que les sean ustedes desgraciados y también creo que haya una pechera bless por tres también chetadísima mi gente y está estuvimos ahí jugando salida todo con la gente la verdad que la pasamos requete requete bueno mi gente así que no se pierdan el dominguito a las seis mi gente que la verdad que antes de hablar de esto estaba pensándolo porque hoy día justo mi gente mándenme la buena vibra mi viejo se opera mañana así que está joven pero igual de mi gente se va a operar mañana así que esperemos que salga todo bien mi gente así que mándenme la buena vibra mi gente ese es un verdadero hombre ya para el domingo ya seguro ya está un poco mejor así que por eso que estoy diciendo que voy a hacer directo sí o sí y a los 40 minutos a la clorysilverbox que ya les dije que toca ticket gacha y también r cash así que y también criaturas pero son limitadas así que tienes que volver con tu cash permanente y a las 60 minutos la falen amelia pixie que la verdad que no me gusta normalmente toca también ticket gacha también toca piedras de refinamiento para criaturas y también para tus para tus piedras y también te toca basuras así que paila y también lo otro que le quería decir mi gente es que estamos en 1290 suscriptores es que muchísimas gracias lo que estaba pensando lo que estaba pensando es que a los 1400 suscriptores voy a sortear ticket de 15 mil de r cash y otras cosas más te lo agradezco pitar eres la única familia que tengo pero el principal va a ser ticket de 15 mil de r cash así que guarden se lo que estoy diciendo así que suscríbanse porque yo sé que un montón de gente mira y no se suscribe mi gente ahí yo tengo la tabla de que me muestra youtube que no se suscribe la mayoría de gente que ven mis vídeos así que por favor mi gente eso se lo pido y la verdad que yo se lo voy a recomendar lo voy a recompensar muy bien vigente porque se lo merecen mis kings y el evento 5 horas feliz a las 6 horas peruanas certificado de r cash mil de r cash mi gente así que para gente regaló esta semana ojalá la verdad como les digo que pongan el lance en esparta en el sistema gacha y a las 7 de la noche hora peruana el tercer ticket citó gacha que la verdad me va a servir mucho porque el tercer ticket citó gacha estoy bajo pero el primero el segundo estoy pero requete bueno y a las 8 de la noche punto 3 puntos está así que no le cae mal a mi personaje que estoy ahí fuleando y el evento 6 tienda limitada efe que inyección certificado de recaer lo de siempre el primer gacha 8 mil que lo han subido el precio pero debe ser por algo ojalá la verdad como les digo que esté el sistema gacha para hacerlo más entretenido directo y para que vean como como sacó el set y no sólo y si estuviera no sólo sacaría un set sino sacaría de todo lo que me alcance porque la verdad que el lance en esparta vale la pena mi gente vale la pena y pasa una sola vez que va a estar porque eso eso no basta para toda la vida solamente está de cuánto durará pero unos días un par de días no más dura el collar y anillo white dragon lo mismo de siempre 40 mil 50 mil segundo ticket citó gacha hasta 6 mil 5 unidades está caro la verdad el scroll abierto lo es siempre la verdad porque luego estar metiendo tanto relleno mi gente usted no sólo merece la verdad que la puntuación en el evento de fin de semana que le doy es el número es 8 por el ticket de recaer mil de recaer tienes tres mil en todo el fin de semana viernes hoy domingo la glory silver box también promete mi gente porque me ha tocado varias veces tres mil de re cacho tres mil 600 creo que da si mal no me acuerdo así que mi gente espero les haya gustado este este videíto ya saben que a los 1400 sub voy a estar sorteando el ticket de 15 mil de recaer así que mi gente pendiente perro caliente y suscríbanse desgraciados así que conmigo será hasta el próximo videíto ya saben lo que quieren entrar al canal de disco también lo que quería hablar es que él el domingo anterior estuve también me pasé un ratito por el por el directo de mi causa flow racion la verdad creo que ahí estaba albe albe creo que se llama también y soy muy malo con los nombres en una basura también así que mi gente apóenlo también a todos esos compas ahí me pasé un ratito así que mi gente el domingo los espero 6 de la tarde hora peruana voy a estar haciendo directico así que apúntense mi gente porque van a estar fulsalitas ahí siempre ahí cagando de cada onda de risa así que mi gente conmigo será hasta el próximo videíto cuídense mucho abríguense y chau